Tú dices, ¿los judíos no tendrían que ser más humanistas, abiertos, etcétera? Sí, los judíos que quieren desaparecer, por supuesto. ¿Qué tiene de no humanista la religión judía? No sé. Yo para vivir en un mundo donde todos vayamos por los parques, datos de la mano y nadie sepa quién es quién, y nadie sepa qué tenemos para contribuir para que el judaísmo pueda contribuir a la humanidad muy abierta y muy plural, tienen que ser judíos. La alternativa es que desaparezcan. Abandonen todo lo que son hermanas de la humanidad. Casualmente, es a los judíos a los que más les dicen. Abandonen todo lo que son hermanas de la humanidad. Y ustedes, no, nosotros no, nosotros somos la humanidad. Ustedes son una pequeña minoría que nos enoja. Nos enojaron a los rusos y nos lanzaron pogromes y nos enojaron a los cristianos y nos lanzaron a las cruzadas y nos enojamos a los árabes y tienen que destruir Israel. Estamos todo el tiempo enojando simplemente porque queremos ser lo que somos. No contradice ni un milímetro a querer que el mundo sea más humano y democrático y abierto. Pero no me hagas una tercera, Vicente, y ya te veo preparado para realizar la canción. Porque esto no termina más. Hoy era...